Sánchez es un presidente con falta de propuestas, lo acabo de decir, pero también con muchos silencios. Estamos viendo estos días cómo tiene un silencio cómplice ante los ataques de Pablo Iglesias, su vicepresidente del Gobierno, ante los ataques a la monarquía, los ataques a los pilares de las instituciones del Estado y los ataques también a la Constitución y a la monarquía parlamentaria. Desde el Partido Popular queremos dejar bien claro que nosotros vamos a estar siempre al lado de la monarquía porque es un pilar imprescindible para la unidad territorial. Por eso pido aquí, en Benavís, que hoy más que nunca debemos estar unidos en torno al rey Felipe VI y defender nuestra Constitución como garantía de libertades y de unidad entre todos los españoles.